Es posible que hayas escuchado que el dinero no compra la felicidad. Y la persona que lo dijo probablemente tenía mucho dinero, pero no están realmente equivocados. Creo que lo más cercano a la realidad es que tener dinero no lo es todo. La clave es no tenerlo, según Kanya West. Y aunque no siempre considero los consejos financieros de los raperos, Kanya tiene un buen punto. Cuando no tienes dinero, se convierte en la fuente de mucho dolor, frustración e ira. Consume tu vida y se convierte en la lente con la que ves el mundo. Oye, ¿cuánto costó eso? Oh, eso debe haber sido caro. Oye, creo que me debes 20 dólares. Cuando no lo tenemos, todos los problemas parecen girar en torno al dinero. Y aunque ser rico no solucionará todos los problemas de tu vida, acumular dinero parece una actividad que vale la pena. Cuando seas financieramente libre, ya no tomarás todas las decisiones basadas únicamente en el dinero. No aceptas el trabajo solo porque paga mejor. No tienes que mirar el precio de los alimentos para asegurarte de que puede pagarlos. Imagínate estar en una posición donde no te tienes que preocupar más por el dinero. Los pasos para llegar allí son simples, pero no sucederán de la noche a la mañana. Entonces empecemos. Paso 1. Crear un fondo de emergencia Ahorre mil dólares y colóquelos en un fondo de emergencia que solo usará en circunstancias extremas. Recuerdo haber leído una historia de Dave Ramsey de alguien que literalmente puso su fondo de emergencia dentro de un marco con las palabras, romper vidrio en caso de emergencia. Las emergencias no incluyen el dinero de la cerveza, vacaciones, o incluso un anillo de compromiso. Este dinero solo debe usarse únicamente en casos extremos de necesidad. Cuando tu auto se descompone, cuando necesites reemplazar tu calentador de agua, básicamente cuando sucede algo que afecte a tu vida cotidiana que sea de vital importancia, ahí es cuando vas al fondo de emergencia y lo utilizas. ¿Por qué crear un fondo de emergencia? Porque todo lo que puede salir mal, saldrá mal, y en lugar de volver a pedir dinero prestado a tu familia, o utilizando tu tarjeta de crédito, te endeudarás aún más. Entonces con esto tendrás algo a lo que podés recurrir. Lo mejor del fondo de emergencia es que comienza a darte esa sensación de libertad financiera. Este paso es la forma más rápida de comenzar a tener algo de control en tu vida. Paso 2. Paga tu deuda. Alrededor del 80% de los adultos están endeudados. Tal vez compramos cosas que no necesitábamos para amueblar un departamento que no podíamos pagar, o comprado un auto nuevo cuando podríamos haberlo comprado usado. Para mí, uno de los mayores problemas con las deudas es que restringe tus ingresos mensuales. Así que cuando estás pagando de 500 a 700 dólares, más una hipoteca, préstamos estudiantiles, el pago de su automóvil restringe considerablemente la cantidad de dinero que puedes ahorrar. La otra cosa que diré es que vas a ahorrar miles de dólares en intereses si puedes pagar tus préstamos más rápido. Olvídese de reducir tus cafés diarios. Aquí es donde vas a dar el paso más grande hacia la libertad financiera. Digamos que tienes 100 mil dólares en préstamos estudiantiles con un interés del 5% por un plazo de 20 años. Si solo pagas el mínimo de todo el plazo del préstamo, terminarás dando al banco más de 158 mil dólares. Esto se siente como una emergencia. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de pagar tu deuda antes de tiempo? Hay un par de tomas sobre cómo hacer esto. Primero podrías abordar los préstamos de alto interés. Cada préstamo es una cantidad diferente con una tasa de interés diferente. Según los números, la decisión más inteligente es atacar primero la tasa de interés más alta, luego sácalos uno por uno. Otra opción se llama la bola de nieve de la deuda. Tiene en cuenta el comportamiento humano. Al abordar primero el préstamo más pequeño, podemos eliminarlo más rápido, lo que ayuda a generar impulso y nos motiva a pagar otros préstamos. Entonces, cuando me tomé en serio por primera vez el pago anticipado de mi deuda traje todo y lo organicé en una hoja de cálculo Excel. La veía un par de veces a la semana, a veces todos los días, y simplemente visualicé cómo sería pagar algunos de estos préstamos. Y vigilaba mis gastos mensuales porque sabía que si los reducía lo suficiente, podría mudarme de la casa de mis padres. Así que esto es lo que me impulsó. Empecé a tener esperanza de nuevo. Empecé a sentir que había una luz al final del túnel, y eventualmente podría apagar todo esto. Paso 3. Crea una escapatoria. ¿Cómo se sentiría tener dinero para tus gastos de 6 a 12 meses en tu cuenta bancaria en todo momento? Imagina el tipo de libertad y estabilidad que tendrías sabiendo que si alguna vez te lesionas, perdiste tu trabajo, o no pudiste encontrar más clientes. Por eso es tan importante tener una escapatoria. Abre una hoja de cálculo Excel y toma nota de todos tus gastos mensuales. Renta, comestibles, Internet, seguros, Netflix, tu factura de teléfono, etc. Por lo tanto, incluir toda esta información en la hoja de cálculo es una forma excelente para saber cuál es lo mínimo que necesitas para sobrevivir. Bien, ahora algunas matemáticas simples. Multipliquemos ese número por 6 meses para obtener su primera meta. El próximo objetivo después de eso sería conseguir 12 meses. Este número ahora se convierte en su línea de base ya que cubre los gastos básicos para la supervivencia. Es como un fondo de emergencia ampliado. Excepto que no pondría 22 mil dólares en una caja encima de tu cama. Creo que el banco podría ser un poco más seguro. Paso 4. Iniciar un fondo de jubilación. Los fondos de jubilación son una de esas cosas que sabes que debes hacer, pero aún no lo has hecho, pero eventualmente lo lograrás. Las finanzas personales a menudo consisten en hacer sacrificios a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo. Si ahorras un poco cada año, podrás prepararte para una jubilación digna. Primero, el interés compuesto es épico, y te diré por qué. Imagina que tienes mucho dinero, como si tuvieras 10 mil dólares. Y luego, en el transcurso de un año, ese dinero genera dinero porque lo estás invirtiendo en acciones y esas cosas, lo que te da como resultado más dinero al final del año. Entonces, el próximo año estarás ganando más dinero sumado al que ya ganaste el año anterior, e irás acumulando la ganancia y reinvirtiéndola para ir generando cada vez más dinero, logrando un incremento exponencial en tus inversiones. Pruebe utilizando una calculadora de interés compuesto en Internet para ver con cuánto podría jubilarse en función de sus ahorros anuales. Muy bien, para mí personalmente, invierto en Vanguard, invierto principalmente en fondos mutuos de bajo costo, alrededor del 90% acciones, 10% bonos. Elegí este fondo porque es un reflejo de la economía estadounidense. Entonces, desde 1923, cuando comenzó el S&P 500, ha producido un rendimiento de alrededor del 10 al 12%, y eso es básicamente lo que me está dando este fondo. El punto es que es a largo plazo, no estamos hablando de un periodo de 5 años. Así que cuando inviertes a largo plazo no estás revisando tu cuenta todos los días, estás poniendo tu dinero, te estás asegurando de tener todo listo, y luego lo estás comprobando tal vez en 6 meses, tal vez en un año, pero no te estresas cada vez que el mercado de valores se tambalea. Cuando llegó 2008, mucha gente perdió dinero, pero si estás invirtiendo a largo plazo, eso no importará en absoluto, porque en 30 años, el mercado se recuperará y seguirás con tus ganancias. Hay muchas variables que influirán en tu propia estrategia de inversión, como tu edad, tus ingresos, cuánto dinero cree que necesitará cuando se jubile, cuánto riesgo está dispuesto a tolerar. Por favor, investigue antes de invertir. No soy tu asesor financiero. Lea, aprenda y tome una decisión basada en las circunstancias de tu vida. Este no es un plan definitivo. Si eres autónomo y no puedes soportar tanto riesgo, o te sentirías más seguro si tuvieras un fondo de emergencia de 5 mil dólares, entonces haz eso. O tal vez puedas manejar el riesgo adicional y decides, no quiero construir 6 meses de escapatoria, quiero empezar a invertir en mi futuro y mi retiro ahora mismo. Entonces haz eso. Personalmente me gustó la idea de pagar mi deuda primero y luego pasar a mi fondo de jubilación, pero para mucha gente que no puede pagar su deuda tan rápido, es posible que desee comenzar su fondo de jubilación ahora. Si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte. En nuestro canal vas a encontrar muchos videos para tu desarrollo personal, finanzas, mentalidad, emprendimiento. Te esperamos a que te sumes a la familia. No olvides activar la campanita. Nos vemos en un próximo video, desarrollando tu espíritu emprendedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!